Música Vamos a hablar hoy dentro de las leyes de Cajut acerca de comida y bebida que generan olvido ¿Cómo? Comida y bebida que generan olvido Nuestros sabios dicen distintas cosas que hacen que la persona se olvide lo que estudió Entonces dice el Alajá Hay ciertas comidas que la persona que acostumbra a comerlas o sea, acostumbra a comerlas significa no que comiste una sola vez, sino que generalmente lo haces La persona no se puede olvidar de lo que estudió Estudió de Torah Uno es pan que no fue cocinado, horneado en forma completa O sea, cuando cortás el pan adentro está chicle Uno Cuando uno come carne de la cuchara con la que se ¿Cómo se dice? Hacer así Se revuelve Se revuelve La comida ¿Como carne? Sí, o sea, tenés una olla que adentro está cocinando carne Venir y con la misma olla que se revuelve venir y comer eso trae olvido Ah, o sea, no servirlo en un plato aparte No servirlo en un plato sino comer directamente con la con la cuchara que ¿Qué cocinás? ¿Pero la otra cosa no? Carne Carne Eso pasa mucho porque no pruebas, ¿no? No estamos hablando de probar Estamos hablando de comer Ah, comer Probar Es Probar Comer es Darle a la cuchara Egozin Nueces Zeytin Aceitunas Leves Corazón de animal Sí Sí, todos tienen solución Nueces Ok, hay varias diferencias Dice que generalmente que comas nueces cuando se te está olvidando y se come nueces Sí ¿Quién dice? No, que escuché Nueces para no olvidar ¿Pero del judaísmo es eso o qué? No, no, la gente Te voy a decir porque te voy a decir cuál es la base de eso Hay distintos alimentos Tengo una clase entera de esto Hay distintos alimentos que tienen relación directamente con distintos órganos del cuerpo Entonces, por ejemplo se habla de la zanahoria como algo bueno para la vista Cuando vos cortás una zanahoria que ves ves un redondel y adentro otro redondel que es la misma forma del ojo Si vos cortás una nuez sacás la cáscara por la mitad es la forma del cerebro ¿Está bien? Entonces, distintos alimentos tienen una influencia directa en las partes del cuerpo según la forma por ejemplo el abocado la palta es buena para la mujer embarazada así sucesivamente también por el nombre de las palabras pero no importa Ok Un segundo Si, ahora ¿qué significa forma constante? Acá trae que es tres veces Si comiste tres veces ya se confundió en forma constante No dice semana dice tres veces en la vida parece ¿Será que la zanahoria realmente es buena para la mujer? Así se dice Fuentes no judaicas así dicen ¿Y el abocado eso que dice también se dice? Eso sí tiene una fuente judaica También lo de la zanahoria Ok Entonces corazón de animal de ave Sí o de pollo o una comida que comió de él un gato o un perro o una rata ¿Qué dije? Abatíaj Realmente las vacas comen pasto Si querés comer el pasto o comer una vaca podés Sandía Kishuim que son ¿Cómo se llama? ¿Eh? No Zucchini Kishuim Zucchini Jatzir ¿Es como zapalita ya? El largo El verde largo Ahora voy a decir ¿Qué es Zucchini? Jatzir pero no sé qué es Batsal Cebolla Shum Ajo ¿Qué es Zucchini? ¿Qué es Zucchini? ¿Qué es Zucchini? Cebolla ¿Qué es Zucchini? ¿Es Zucchini? ¿Es el italiano ¿Qué dijiste? Para el italiano es Zucchini Y Kishu son Zucchini Ah Kishu y Zucchini es lo mismo Bueno Zucchini ¿Qué es Zucchini? 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 Bueno, ¿están conmigo? Ok, entonces, respecto a, ahora vuelvo y explico cómo se puede arreglar cada cosa, si es que aparece o no. Un pan que no se fue cocinado completamente, no tiene arreglo, la persona tampoco tiene que comer algo así, ¿sí? No es bueno. ¿Ustedes ya no se puede comer? No se puede comer, no. Por ejemplo, el pan, pero por eso yo lo horneé un poco, ¿por qué? Con la intención de hornearlo bastante. ¿Qué problema hay? No hay problema, pero generalmente cuando te voy a dar una clase de cocina, algo que horneás y después ya está terminado. Después no podés seguir y volver a hornearlo. También el pan no se saca en la mitad, realmente se espera hasta que se haga hasta el final y después se saca. Porque no hay hornear después de hornear. ¿Está bien? Después de hornear no podés arreglar. ¿Está bien? La carne que fue, tipo, comer con la cuchara, tampoco tiene arreglo. ¿En qué sentido estaría dañada? ¿Qué cosa? La carne que se come de la baza de la baza. ¿En qué sentido estoy dañado? ¿Está dañado o qué? No, no tiene arreglo en el sentido de que trae olvido. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, que las aceitunas, hay forma de comerlas igualmente. ¿Está bien? Entonces, acá en el tema de la carne no hay, no veo que diga alguna forma de que, de igualmente sí hacerlo. Después, respecto a los egozim, nueces, yo creo que es una idea cabalística, hay que revisarlo esto. No recuerdo que esté en el Talmud en forma explícita. Esto hay que verlo. Si es cabalá, entonces no nos obliga en forma il-hatí. Si no es cabalá, entonces sí nos obliga en forma il-hatí. Otra vez, el que quiera tener en cuenta la opinión de la cabalá está muy bien. Pero... Pero no llegué al ajo, espera un poquito. Tranquila. Tranquila. Z-Team, aceitunas. Entonces, hay discusiones de aceitunas. Hay quien dice, y esa es la idea que más se acostumbra, que las aceitunas se pueden arreglar con aceite de oliva. O sea, le pones, no hace falta a cada aceituna de aceituna, pero en general le pones un poco de aceite de oliva, y eso ya arregla las aceitunas, las podés comer. Y hay quien dice que las aceitunas que son, como las que nosotros tenemos, que ya fueron, no cocinadas, sino que fueron, pasaron por un proceso, entonces que tampoco hay problema. Hay quien dice que sí hay problema y quien dice que no hay problema. Están las dos opiniones. ¿Qué te pasa? O sea, el problema sería sacarla del árbol y comer. O que la sacaste del árbol y pasó un tiempo y la comés, sin haberle hecho ningún tipo de proceso. Otra, hay una opinión más estricta que dice, no, no hay forma de arreglar la aceituna, no se puede comer, trae olvido. Bueno, no que no se pueda comer, sino que trae olvido a lo que estudiaste. Ok, respecto a corazón de animales, no veo acá forma de arreglo. ¿Seguro? Sí, el animal es cayer, el corazón también. Lo único, lo único que no... Entonces, muy bien, esos son lo que se llaman miembros internos, que hay formas especiales de cayerizarlos. Por ejemplo, el hígado. ¿Cómo se cayeriza el hígado? Vos, cuando vas al supermercado y compras cualquier corte de carne, los cortes de carne hoy en día vienen salados. ¿Qué significa salados? Que ya se les sacó la sangre. En la época de nuestras abuelitas, se salaba en la casa. Hoy en día ya viene todo salado. Ahora, si vos compras, por ejemplo, hígado, el hígado no se puede salar. ¿Por qué? Porque tiene mucha sangre. Entonces, un hígado que vos compras, no podés ponerlo en la olla y cocinarlo. Hay que primero hacerlo un proceso para sacar la sangre. También eso es lo que llaman miembros internos. No, ¿qué se hace con el hígado? El hígado lo que se hace es, se lo corta, se le hace como cortecitos. Se le pone un poco de sal. Hay quien dice que se falta, hay quien dice que no se falta. Un poco de sal. Y se pone como una parrilla especial para el hígado. Únicamente para el hígado. Puedes hacer una parrilla común, que no la usás para otra cosa. O hay unos que son, que se abren y se cierran así. Vos, no, no son desechables. Y vos los cerrás, tenés el hígado en el medio. Eso lo pones al fuego. ¿Sí? Como una parrilla. Y de esa forma le sacás la sangre al hígado y lo cocinaste. O sea que sí, el hígado siempre lo vas a comer a la parrilla y no cocinado. ¿Está bien? Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que cae debajo del hígado pasa a ser no cayer. Entonces, cuando vos haces este proceso, no se hace en el fuego en tu casa. Lo haces en una parrilla. Y obviamente que lo que cae en las brasas de la parrilla no pasa nada porque es fuego. El fuego no se puede descayerizar. Y ya está. Pero si lo pones en un lugar alto y hay carne en el medio entre el fuego, y entonces estás haciendo no cayer la carne que está abajo del hígado. ¿Ven? Así que hay que tener cuidado. Estos son los cortes internos. El corazón es el mismo proceso. No se quema, sé que se coma así. ¿Ven? Ok. Comer de algo que comió un gato, una rata o un perro. No hay que explicar. Ahora. Respecto a sandía. Zucchini. Cebolla. Y ajo. Hay quien dice que no hay ningún problema. Hay quien dice que no hay ningún problema. O sea. ¿Eh? Muy bien. Entonces hay discusión. La idea más. La idea más. No son gente. Son rabanín. Los rabanín también son gente, pero son sabios. O sea. Hay poskim. Que dicen que trae olvido. Y los rabanín también dicen que no trae olvido. Entonces cada uno no estás obligada a no comer todas estas cosas por el tema del olvido. Si son importantes para vos. ¿Ven? La regla general es que no hace falta ser jumbrero en todo. Hay cosas que sí y cosas que no. No se tienen nada. El exceso de agua. Como que en. Stiatar. Beme odmai. Demasiada agua. También trae olvido. ¿Cuánto es demasiada agua? No dice No dice Yo entiendo que es más de lo que La persona tiene que tomar Lo que los médicos recomiendan tomar Hoy en día, los médicos La idea general es tomar más o menos Dos litros de agua por día De agua Coca-Cola no cuenta No, no cuenta ¿Cómo? Si la persona médicamente lo necesita Lejaim Una persona que trabaja al aire libre En días de calor o que hace mucho ejercicio Etcétera, etcétera Quizás necesite más Lo normal, lo general Lo que se recomienda, la gente generalmente no toma tanta agua Dos litros Pero lo que se recomienda es eso, dos litros de agua ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien Comida En el baño No hay que entrar Comida ni bebida Al baño Pero Si Estaban Cubiertos Incluso con una sola cobertura Se pueden Comer O no son prohibidos Ahora Respecto a esto Aclaración No es correcto entonces Entrar comida al baño Lo que está escrito acá Que si la persona lo entró Se refiere a que lo entró por error No a priori Y entonces entran todo tipo de cuentas Si se puede comer o no se puede comer O sea Según la lajada Si estaban recubiertos Se pueden consumir Pero ahora viene una cuenta personal Y es Entró comida al baño Un lugar de impureza Vale la pena que lo comas O no vale la pena Entonces Si es mucho dinero Lo que entró al baño Si es comida para Shabbat Y Está por empezar Shabbat Preguntas Nosotros tenemos una heladera Que Está en el patio Para entrar a ese patio Hay que pasar por el baño O pasar la comida Por la ventana De uno de los cuartos Y nosotros siempre Pasamos por la ventana Para no ingresar la comida En el baño Ahora que pasó Si uno de los niños Se equivocó Y sacó La comida por Por el baño No se dio cuenta ¿Qué se hace? Pero si Si no estaba cubierto No hay lo que hacer Hay que tirarlo Si Estaba cubierto Entonces ahora entran otras cuentas Bueno ¿Qué tenía acá? ¿Cuánto dinero representa? ¿Cuánto no representa? ¿Se puede volver a preparar? ¿No se puede volver a preparar? ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? Shabbat ¿No es Shabbat? ¿Tengo invitados? ¿No tengo invitados? Etcétera, etcétera Cuentas Cuentas que uno tiene que hacer Para tomar la decisión Que es lo correcto de hacer ahora Si Si no estaba cubierto Y a mí me genera Una terapia ¿Pero que era igual? ¿Ya no hay nada? Aparentemente si Si Y otra cosa Por ejemplo Yo estoy en un baño público Pero no está el inodoro Sino que está en un baño Que en general Quiero tomar agua ¿Puedo? El baño El baño es el lugar Donde está el inodoro Si Donde hay Es un salón anterior Que están separados los inodoros Del lugar donde está el agua No hay problema de tomar agua El problema es un poco La braja ¿Por qué? Porque Generalmente es un lugar Donde el aire No es del todo Puro Entonces decir Braja ahí No corresponde Incluso ni siquiera Ponemos mezuzah En la parte anterior Entonces Lo Más correcto sería Otra vez todo el tiempo Que el inodoro Está separado Completamente Es Decir la braja afuera Entrar Y tomar el agua ¿Ven? Incluso Ustedes acá Toman el agua Del Tami Arba ¿Sí? La máquina esta ¿De dónde viene el agua esa? Sigan el caño Un cañito negro Está conectado al baño ¿Está bien? Pero por cuanto que está Completamente Cerrado Y por cuanto que Eh O sea El hecho de estar Completamente cerrado Tampoco es algo móvil Lo convierte en algo que Sí se puede Se puede consumir Disculpen un segundo Es una opción Es un poco Necesito Volver conmigo ¿O no? Entonces convierte en algo Que sí se puede consumir Eh Ok ¿Está bien? No Es lo mismo No No puedes entrar al baño Con un chicle Por ejemplo O con un caramelo En la isla No es ni siquiera cubierto Se considera comer Adentro del baño Está bien Porque tu boca No es cobertura del alimento Es comer Entonces sí Obviamente Si vas a Si estás comiendo un chicle Y quieres entrar al baño Tienes que dejar el chicle afuera Y entrar al baño Obvio Todo lo que El lugar Es un lugar de impureza Es un lugar de suciedad No importa Que estás haciendo ahí Si bien vi En un libro Del Rabo A De Alí El Rabo A De Yosef Que escribe Que si Tenés un baño Que se usa Para pasar De un lugar Al otro Como en el caso En mi casa Que si Pasás Cuando volvés a salir No hay obligación De ser Netilati Adain O sea En forma general Un baño Entraste incluso Para limpiarlo O para agarrar Algo del baño Entonces cuando saliste Hay que ser Netilati Adain Porque es un lugar De impureza Hay quien se lava Las manos solamente Y quien hace Con Natla Netilati Adain Ahora Si es un baño De paso Como un pasillo Baño El hijo de Roja Ya trae que Se puede No hacer Netilati Adain Si bien dice que Igualmente lo correcto Sería Si hacer Netilati Adain Pero Hay lugar Para no hacer Netilati Adain Bien Entonces acá dicen Que incluso Incluso que entraste Una comida Recubierta En un baño Lo correcto Es no comerla Por limpieza De los pensamientos En un baño Donde solo hay Ambatia No Ambatia Y La mano Si Entonces Eso No se considera Vamos a decir Tiene menos Problemas Que el baño Común El baño Es el lugar Donde uno hace Las necesidades Pero hoy en día El lugar de Ambatia También se llama Baño Si entra un alimento Ahí Acá no trae La diferenciación Pero yo creo que No hay prohibición De consumirlo No hay prohibición De consumirlo ¿Por qué? Porque es un lugar Limpio No es un lugar De Tumá Lo que dice Tumá Es el lugar De las necesidades No el lugar De la ducha ¿Está bien? Salvo que sea Un baño Si es un lugar De duchas Que es un lugar Desagradable Sucio Por ejemplo Entonces Yo sí Es algo Maús Un lugar Maús Y yo sí Vas a hacer baño Como cualquier otro baño Pero es un baño Limpio De una casa Entonces No tienen por qué Haber problema No hacerlo a priori Pero si yo entro La comida Entonces Yo no la prohibiría Ahora ¿Qué pasa Un remedio Por ejemplo Que estuvo en el baño Muchas personas Guardan sus remedios En el baño Los remedios Que estuvieron en el baño Si no tienen gustos Como todas las pastillas No se prohíben Lo en el sur Se pueden consumir Si tienen gustos Ya es más complicado Acamoli Y todas esas Jarabes No hay que entrarlos En el baño Otra vez Volvemos a lo mismo Si es un remedio Que tiene gusto Ya tiene la definición Casi como de alimento Entonces En ese caso Volvemos a la definición anterior Si estuvo tapado Y está en el baño Entonces lo podés consumir Si bien conviene que no ¿No tendrías que pagar El medicamento Consumir más No Tendrías que guardarlo Directamente afuera No ingresarlo en general ¿Está bien? No ingresarlo en general Ok Hasta acá Temas de alimentos Que tienen peligro No ingresarb No ingresarlo en general No ingresarlo en general Si es algo Que lleve Incresar No ingresarlo Vale